¡Muy buenas amigos! Estamos en Autonauts y esta vez vamos a ver todo lo que tenemos nuevo Y porque hayan... es que hay muchas cosas, hay muchas cosas que ver He estado echando un vistacillo yo rápido y ahora por encima Para ir viendo y ir descudriñando, ¿no? Y ir desentrañando toda esta maraña de cambios que ha habido nuevos Porque es que estamos en la versión 1.37... lo tengo aquí 1.37.14 Es decir, que han avanzado mucho desde la última que teníamos y han hecho muchos cambios Bueno, así que vamos a ver Vamos a ir tranquilamente, vamos a bajarnos hacia abajo como cual... Dios de los cielos, ahí estamos Bueno, a ver, vamos por parte En primer lugar dijeron que, bueno, habían cambiado cosas, habían leído muchas cosas Leímos unas pocas, pero había otras muchas que no leí porque eran muy atrasadas Y bueno, eran pequeños cambios Como estáis viendo, el tema de los carteles ha cambiado un poco Así que bueno, empecemos por ahí un poco, ¿no? Han cambiado el tema de los carteles Otra cosa que visualmente me he dado cuenta Es que el tema de los robots, de los primeros que teníamos, antes eran más blancos Ahora les han dado como un toque azulado Que, bueno, pues ahí está Un pequeño cambio más Vale, más cosillas, más cosillas Así, el tema de las flores Bien ¿Alguien nota algo diferente? ¿Alguna flor extraña? ¿Alguna que haya cambiado de color? Sí, amigos Tenemos un color azul ahí, bastante cantoso Y es que el delfinio ha cambiado de color Y se lo han puesto azul Cosa que me parece bastante guay Porque ya había demasiado rojo Así que bien, 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 bien Vale, así que ahora, como veis Es un campo mucho más colorido Predomina mucho más el azul Porque es mucho más fuerte Y se come al resto Pero, pero está guay ¿Sabes? Entre el rosa este, el pink Y el azul y demás Bueno, pues está curioso, está curioso Y así a priori no me he fijado en Ah, bueno, no me he dado cuenta Si se ha cambiado alguna cosilla más Y eso Creo que los bots a lo mejor van un poquito más Rápidos a la hora de hacer las cosas Pero bueno, no lo sé exactamente Aquí seguimos con todos igual No han cambiado Ya os digo Este que es un tono un poquito más azulado Y el resto yo les veo más o menos Igual, la verdad Así que bien Dicho esto Vamos a ver porque hay bastantes cambios Bueno Me he ido metiendo Como he hecho antiguamente En las versiones anteriores No poco a poco Y demás por las cosas Para ir echando un vistacillo Y básicamente en herramientas No me ha parecido ver nada nuevo Vale, nada nuevo Nada distinto Así que pasamos a los robots Bueno, los robots Ya podemos apreciar Que han cambiado los iconos Vale, estos iconos Que por ejemplo La mejora de sensor de botescentes La han cambiado Y bueno Le han cambiado un poco las texturas ¿No? La forma de verlo Por ejemplo La batería ¿No? La han cambiado La han hecho como un poco más rudimentaria Y la otra como un poco más mejor ¿No? Bueno, la han cambiado Veis aquí que es como de oro La de bot excelente No sé Le han hecho un pequeño reworking La skin a la skin Cosa que bueno Me parece bien Y ya está Y bueno Y vamos bajando para abajo Y vemos que tenemos Un nuevo bot Que se hace exactamente igual Que el otro Ya nos dijeron que Bueno, ya leímos Que había una nueva variante Pues sería este Que es como una especie de Teletubia y con agua en la cabeza No lo sé Es un poco extraño Ya lo iremos viendo Bueno, en plan de cosas así Para construcción No me ha parecido ver Absolutamente nada nuevo Todo igual En el tema de comida Y así nos meten varias cosillas Como por ejemplo La hamburguesa de champiñones Pero bueno Esto lo iremos viendo ahora Mejor con colorines y demás Pero nos meten nueva comida Vale En el tema de De lo que viene a ser La ropa y demás Bueno, pues vemos Que tenemos ya el rollo De todos los gusanos de seda Nos meten aquí Pues eso El birrete, ¿no? Una boina Y luego había unos trajes por aquí Eso, unos trajecillos Y tal, un vestidito Y esas cosas Vale En el tema de juguetes Leímos que había dos El juguete espacial Y el trenecito este de juguete Bien Nos meten Para los colonos de nivel 7 Las pastillas Y ahora podemos entrojarles Y nos mandan Una enciclopedia ¿Vale? Por si el libro básico Se les queda pequeño Y quieren ser universitarios ¡Pum! Pues ahí tienes La enciclopedia básica de PTT Muy bien Y luego en el tema de Bueno De lo que viene a ser Todo el arte Pues cuadros De distintos tipos Que vemos que vamos a tener que hacer Pinturas Y con esas pinturas Pues bueno Y un lienzo Pues haremos Distintos tipos de cuadros Me gusta Me gusta Bien Luego por aquí Pues bueno Tenemos a los gusanitos de seda Que se transformarán en polillas Y luego nos metieron Muchos peces Tenemos Tenemos la carpa El dorado El catán El rape ¿Ves? Y nos dicen Donde se... Por ejemplo ¿Ves? El rape este Nos dice que es agua profunda Agua profunda Agua profunda Tenemos Ojito, ¿eh? La aguja azul También es en agua profunda Imagino que esto será Agua del mar Agua de profunda Agua profunda Agua profunda Vale Unos son de agua profunda Y otros son de agua de mar De agua de mar ¿Qué pasa? Que solo es Este Y ya está Agua del mar Agua del mar Y el resto profunda No sé si la descripción Estará adecuada A lo que es Pero bueno Eh... Semillas de moras ¿What? Semillas de moras O sea, con vallas Y semillas de algodón Hacemos semillas de moras Uh... Y esto lo hacemos A la estación de Fito mejoramiento rudimentario Vale Bueno, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos viendo más Bueno, estación de seda Y bueno, hay alguna cosilla más Así, por ejemplo Tenemos aquí la nueva maravilla Luego tenemos el caballete para hacer Que... Bueno, ojo Cuidado Y el puerto espacial Que se supone que el puerto espacial Ya podemos hacerlo Está desbloqueado ya Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Que de cosas Que de cosas se nos vienen En fin A ver Centrémonos ¿Por dónde vamos? Estamos por aquí ya, ¿no? Vale, por aquí Bueno, el gnomo estudioso El nuevo cartel Que nos decían que... No, señal ¿Vale? Que es como... No sé Una intermedia o algo No me queda claro Pero es una nueva señal ¿Vale? Ya veremos el funcionamiento Que tiene Y... Bueno Yo creo que por aquí Ya estaría Bien, entonces vamos al tema De las investigaciones ¿No? Está todo desbloqueado No han metido ninguna Entre medias Así que nos vamos a ir abajo Del todo Donde ya sabéis Que tenemos el nivel 6 Donde antiguamente Solo teníamos la tecnología De transporte Y bueno Básicamente nos meten Alimentación Donde veis ya los tipos De comida que tenemos Por aquí O sea, que bien Perfecto Luego también nos meten En la nueva casa Que van a ser castillos O sea, no un castillo Como tal Sino Van a ser castillos Sus nuevas casas O sea, hemos pasado De los chaletes De dos pisos De las mansiones Más bien A castillos O sea ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Dragones y mazmorras? Bueno, en fin Todo el tema Del gusano de seda Y demás La nueva ropa Con lo nuevo Que se hace Luego tenemos Pues bueno Los nuevos juguetitos Las pastillas La enciclopedia Y la tecnología De cultura ¿No? Que es todo esto Y el rollo Que por cierto Se hace con una semilla De colonos Se investiga con eso Así que guay Bien, bueno Pues si nos vamos Aquí a lo que viene A ser Las planificaciones Estas que nos ponen Por aquí Solo he visto Una que ya tenéis Desbloqueada Si habéis llegado Hasta el final del todo Que es la de la pesca Que de hecho Yo la he activado Porque lo de la pesca Estaba parado Lo he reactivado Que es lo único Que he encontrado Que estaba parado Y bueno Pues ya he empezado Ahí a darle caña De hecho Las cañas Tengo que fabricar Tristo, eh Ni las he hecho Pues está a tope No he visto nada más Todo está con el este Y luego tenemos dos más Bueno, pues la ganadería En plan Con los gusanos de seda Y el tema del arte Vale, bien Y mi pregunta es ¿El tema de energía? ¿El tema de farolas? Yo no lo he visto Sinceramente El tema de farolas Donde estaban aquí Los edificios El tema de farolas No lo he visto No lo he encontrado Sinceramente No he visto nada Del tema de farolas Electricidad Y cosas de esas Pero me imagino Que la iremos desbloqueando Según contratos O cosas así, ¿no? Con la aplicación De este rollo Y demás Bueno, pues A ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Esto todavía no lo he mirado Así que no te puedo decir Muy bien Si va a haber algo nuevo Aquí en plan Aquí está esto Aquí está lo otro Vale, por aquí nada Nada por aquí Aquí nada En suelos Tampoco nada nuevo Un rollo tren Nada Por aquí Esta era Que me imagino Que es esta A ver Vente para acá No sé dónde estás Pero vente Vale, va por ahí En medio Vente para acá ¿Qué tenemos aquí? Vale, aquí tenemos El pito mejoramiento Vale, como lo hemos desbloqueado No se nos ha desbloqueado Pero con esto Se va a poder hacer Lo que hemos visto antes Ok Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? Nada nuevo Un rollo camisetas y tal No tengo nada nuevo Por aquí Esto es lo de la imprenta Fábrica de papel Estación de juguetes Nada nuevo Y las maravillas Que tampoco tengo nada desbloqueado Es decir Que todo lo vamos a ir desbloqueando Según vayamos Investigando O completando planos Vale Me imagino que con el de la pesca Nos darán algo nuevo Porque es que ni siquiera La maravilla sale Y bueno Educación Pues ya sabéis Sería nivel 7 Y luego ya el último Para que Bueno Pues hacerlos ascender ¿No? La ascensión que pone ahí Así que no sé muy bien Por dónde empezar Yo me imagino que tenemos que empezar Por el rollo de elegir un plano De hecho Tengo aquí Por cierto Todas las investigaciones Cuestan como 10 millones Así El tirón ¿Sabéis? O sea En plan de Todo 10 millones Todo 10 millones Todo 10 millones Menos mal que tenemos algo Ahorrado Perdón Y nos va a dar para avanzar Lo que no sé Por dónde quiero empezar Sinceramente A ver Podría empezar por los gusanos de seda Que a lo mejor es lo que más opción me da O por el castillo Que luego sabéis que es lo que más tarda en construirse Pero claro O por el arte incluso Bueno vamos a empezar Yo estoy entre el arte Y los gusanos de seda ¿No? Que es lo que más tiempo y cosas podemos ir haciendo Mientras se van desbloqueando las otras cosas O también por el tema textil Vamos a empezar por los gusanos de seda Va Y para los gusanos de seda Necesito una bellota Ven Pues ya está Vamos Gusanitos de seda Gusanitos de seda Necesito una bellota Vale Vente por aquí Habrá alguna bellota en algún lugar de la vida Donde puse Ya no sé ni dónde están las cosas Pero las buscaré Vale Bien Por ejemplo hay una bellota Trincala por aquí Estamos aquí al lado Vale Ya está Bellota en mano Vente a dejarla aquí Y ahora vamos a poner esto de nuevo en funcionamiento Bueno bueno Que tiempos Se vienen nuevas programaciones Nuevas cosas No sé lo del tema de los bots Cómo habrá cambiado Cogemos la bellota Lo ponemos aquí Y ahora a darle caña No sé si está puesto para que cojan corazones y lo metan aquí Porque como tenga que meter primero Bueno puede meter primero los 375 estos Y luego meternos ya con los 900 de estos Pero claro puede tardar una eternidad Bien amigo Tu entrega de muñecas La entrega de muñecas Es a esta zona Pero como ya los estoy dando de comer No hacen gasto Con lo cual Ya no te necesito Así que deja esto Borra todo esto Ya está Así Perfecto Vale Eh En bucle Detener Sí, sí De otro modo Y esperar Vale esto no ha cambiado mucho Por lo que veo ¿No? Bien Bien Bueno pues el caso es que te vienes aquí Madre mía Que viejos tiempos ya esto Trincas esto A manos llenas Voy a echar un vistazo ¿Han quitado muchas opciones? Puede ser Yo creo que antes había como el doble Bueno Hasta tener las manos llenas Y ya sabéis aquí Hasta tener las manos vacías Y así vamos gastando de un lado y de otro Que me parece perfecto Venga Vente aquí Esto pesa Esto pesa ¿Recuerdas ya lo que era mover peso? Madre mía Pum Ahí lo tienes Vale Hasta tener las manos Vacías Y todo esto para siempre Y tú eres Corazones De 10.000 millones de millones ¿Vale? Porque tú lo vales Y ya está Vale Que se vayan rulando Que se vayan turnando Que vayan gastando de un lado y de otro Esto por cierto Son de mil Esto Bueno Ya lo meteré yo ahí cuando pueda En un huequito Bien ¿Cuánto tiempo llevamos de esto? 12 minutillos Vale Yo creo que nos va a dar para hacer algo ¿No? Porque a ver Es verdad que hasta que no desbloqueemos Cualquier cosa No nos va a dar para hacer mucho Pero bueno Teníamos A ver Aquí Es que claro Tengo que ampliar cosas Tengo que Es que tenía muchas cosas pensadas Pero al final Decidí tomarme un pequeño descanso Para Para Bueno Porque me quemaba un poco Las cosas que dejaban de funcionar Porque sí Pero como veis Ya teníamos hasta las estaciones Separadas Y todo y demás Esto nos quedó buenísimo Bueno 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 Vale Mira ya tenemos aquí Rapes Vale Tenemos rapes Tenemos cajas Tenemos cajas Tenemos cajas Vale Ponte aquí De momento Vale Vente para acá Vamos a pillar a otro bot Que nos coja Los rapes Y los guarde en esa caja Y tenemos doradas Doradas Están aquí Vale Lo que No sé si alguien coge doradas Este como Haríamos que Metiese las dos cosas Como va a tope de una Pues no podrá meter la otra No tenemos más bot Tengo que hacerme una piscifactoría La verdad es que Hacerme una piscifactoría A lo mejor Yo que sé En En esta esquina O algo Y en plan De que recoja aquí todo Y esté todo colocado Una piscifactoría enorme Bueno O aquí alrededor No sé Quitar esta zona de aquí De árboles Y hacerme aquí una piscifactoría Alrededor de este lago Hay tantas cosas Que se pueden hacer Pero bueno En fin De momento Vamos a coger A un bot Por ejemplo Tú chiquitín Vas a ser El organizador De rapes Ahí estamos Vale Tú me vas a buscar Todos los rapes Que a ver que me centren la vida Aquí lo tenemos Pillame un rape Pillame un rape Pillame un rape ¡Pam! Como mola el rape Lo han puesto ¿Ves? La cara del rape Me mola Me mola Vale En ese hueco Sí O te pongo en plan Un hueco de laberro En plan Sabes De nunca se sabe Donde va a salir un rape ¿Sabes? Hasta tener las manos llenas Y me lo vas poniendo Aquí Hasta tener las manos vacías Me voy a llevar yo uno Y nos vamos a meter En nuestra piscifida En nuestro pequeño estanque Tener las manos vacías Ahí estamos Y para siempre Ok Llévate Llévate tu uno Corre rápido Antes de que venga el otro Ojo Ojo Que está aquí Ojo Ya no me da tiempo Bueno pues llévate el de aquí ¡Qué rápido es el tío! Venga vale Yo creo que ahora son mucho más rápidos ¿Eh? Y nuestro movimiento Bueno Ahí está Vale Pues mételo Mételo Ahí Vale Tenía que cambiarlo Por Venga Vamos a cambiarlo Por uno normal Cada son más Claro Eso O hago distintas Distinto de esto Pero bueno Eh No me las has cambiado ¿Verdad? ¿Verdad por uno? Hazlo así Si no ¿Puedes sacarlo? ¿O qué? Ahora Vale No voy a tener los dos juntos Vale Ahora sí A ver Quietos para Vale ¿Dónde estamos? ¡Corre! ¡Vuela a viento! ¡Feroz! No sé por qué he dicho eso Sinceramente Bueno a ver ¿Dónde está? Aquí Aquí Baja para abajo Baja para abajo Ahí está ¡Uy! Lo que peses Haco más grande ¿No? Han cambiado los tamaños Eso Van creciendo Una de dos ¡Uy! Los chocones Son gustos enormes Bueno ¿Y dónde está? Pues es que están tan 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 justos Míralo Míralo ¿Qué boca tiene? ¡Ja! Vale Pues ya estaría Uno más para Para adentro Se podrían separar un poco más La verdad Pero vamos Se veía de bastantes tamaños grandes Ahí de todo Bien Más cosas Más cosas Vale Carteles podía hacer uno ¿Verdad? Mientras que son los de allí Van funcionando y tal Vamos a hacer el nuevo cartel A ver qué podemos Hacer con ese nuevo cartel Es uno Dos tres Que tampoco me han dado el nuevo cartel Vale Pues si no me dan las cosas No podemos hacer nada nuevo Así está la vida Bueno pues ya está Pues escucha Pues hoy lo dejamos por aquí O sea que tampoco No vamos a comer mucho la cabeza ¿Vale? Aquí según vaya sacando Rape Doradas y demás Pues que la vayan metiendo En su sitio Ya organizaré esto tranquilamente Vale El color azul me mola ahora Que sea un colorcillo azul distinto Bueno pues para el Están atravesando ¿Tú por qué estás aquí parado? ¿Por qué son recuperados? Están atravesando ahí la pared Me dejé una puerta Vale Todo esto va a fluir bien Hay alguien que no me está metiendo aquí troncos Antes he metido yo Pero no sé por qué no me meten troncos aquí Para hacer los libros Que sigan haciendo Vamos a ver ¿Cómo era esto? Para arreglar esto Esto era A la L Hacías así Y veías que este está aquí Troncos papel Suéltalo ¿Y qué haces con la vida? Porque está el papel a tope Y por eso no me haces más papel Vale Entonces me parece bien Si es por eso Me parece bien Entonces El que me falla ¿Quién es? El que hace el libro ¿Quién no mete papel aquí? ¿Ves? Ya estamos con las historias Para no dormir A ver Organización papel de libros Suelta lo que tengas Empieza Eh... ¿Quién es el que tiene jarrón este? Vale ¿Hay alguien que traiga papel aquí? Dios santo Ahora Ahora ya sí ¿No? Ya fluye Sí, 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 sí Yo cojo el libro este Y lo meto ahí Vale, vale, vale Esto ya fluye Esto ya fluye Venga Ya está, ya está ¡Desatascado! Venga Que esto sea eso Vale, perfecto Te lo pillas este papel Lo metes aquí dentro Ya está, ¿no? Ok, ok Vale Esto ya fluye Esto ya fluye Venga Que sigas llevando libros para allá Que eso no puede No puede parar Los librillos no pueden parar Así que me parece perfecto Bueno, pues yo creo que Nos vamos a despedir En el día de hoy Bueno, pues hemos visto un poquito Todo lo nuevo que hay Todo lo que vamos a tener que hacer Actualmente Y para un futuro, por supuesto Y ya está Ya está Mira, mira Capítulo 100, eh Pues ya hemos pasado a 100 Este Este ¿Cuál es este ya? El 101, entonces Madre mía Madre mía El 101 Bueno, pues nada Aprovechando que tenemos Nuevo contenido Nuevas cosas Pues Eh Iré volviendo a retocar Un poco Todo lo que viene a ser Autonauts Y seguiré separando Las cosas como más o menos Tenía en mente Y bueno Intentaré fabricar también Todos los gnomos Decorarlo un poco Pero ya veremos el tiempo Que tenga Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao